no no pez hay uno más abajo y el de abajo ese es un macho pero un macho y arriba creo que hay hay un vale, ese es el que tu hijo ha visto cruzar hostia, mi hijo lo graba y lo tiene aquí al lado si? a verlo, a verlo mira, míralo, ahí los dos yo igual, si yo igual, míralo, míralo yo igual, tiene el mismo zoom que yo ese con un palo surfing que te acerca más pues no lo graba bien es que es guapo, no? es que es guapo, no? es que es guapo, no? es guapo, no? es guapo, no? es guapo, no? es guapo a verlo ahí abajo está la charca que te llovió pero, Antonio ahí está la charca que bajan a beber esta es la charca bueno, es una de tantas ahí está la fuente un poco más allá